Hola, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Evelyn y bueno, después de unas cuantas semanas de ausencia regresé con un postre y ya sé, ya sé que he hecho últimamente muchos postres pero les prometo que ya empieza la comida salada. Y bueno, hoy les traigo un pastel de manzana con canela, justo para estos días de lluvia, va muy bien, así que los dejo con la receta. No se les olvide que aquí abajo en la cajita de información les dejo todos los ingredientes, también pueden hacerme alguna pregunta y yo trataré de responderle lo más pronto posible. No se les olvide también darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima, bye. Lo mejor que podemos hacer es tener todos los ingredientes ya separados y empezamos haciendo nuestro pastel. En un bowl colocamos el azúcar, el aceite y el huevo. Ahora agregamos el yogurt y vamos a mezclar muy bien. Ahora agregamos la mitad de la harina y vamos a mezclar muy bien. Luego agregamos la otra mitad de la harina que quedaba, junto con nuestro bicarbonato de sodio y la esencia de vainilla. Y mezclamos muy bien. Como yo sentí que quedó un poquito seco, agregue un chorrito de leche. Y mezclé muy bien. Para el último agregar nuestras manzanas picadas. Vamos a tomar un molde y lo vamos a enharinar para que no se nos vaya a pegar nuestro pastel. Ahora sí, paseamos nuestra mezcla al molde. Y por último agregamos azúcar, canela y un poquito de mantequilla. Y eso lo vamos a mezclar con nuestros dedos muy bien. Para ponerlo arriba del pastel. Y que quede una costrita crujiente. Ahora sí, con nuestro horno previamente precalentado, horneamos. Que haya pasado la hora, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Y ya está para comerse. Así que espero que les haya gustado. Que lo hagan. La verdad está súper fácil. Y no se olviden compartir, darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.